Mami, Mami, te amo. Fue un cuadro de convulsiones, lo que obligó a los familiares a llevarla a un centro médico, donde el médico le da tres días de incapacidad y tiene una cita el jueves en el hospital Gustavo Néstor Collado de Chica. ¿Desde cuándo tiene estos antecedentes médicos? Ella tiene esos antecedentes médicos de hace ocho años, pero es una persona de escasos recursos, una persona que es cero escolaridad, no sabe leer ni escribir, aprendió a dibujar su firma, pero no sabe leer ni escribir. ¿Cuáles son los delitos que le imputan? Le imputan el 319A del Código Penal, que es la modificación de estructura de vehículos para el trasiego de sustancias ilícitas, y el otro es la posesión agravada de armas, ya que en uno de los vehículos que fueron aprendidos en las redadas, los carros estaban inexplicablemente a nombre de ellos. Entonces, el fiscal Markel Mora la está imputando por ese preso delito. Dos carros, un Audi y una Peugeot, carros carísimos, están a nombre de ellos, una persona que no tiene ni dónde vivir. O sea, es inconsistente la teoría del caso de la fiscalía con la realidad que tiene la señora Oscar. ¿Es familiar ella de alguno de los otros imputados en este caso? No, no es familiar de ninguno de los imputados. La defensa ha venido solicitando desde el día uno de la investigación la existencia de las supuestas llamadas telefónicas interceptadas. Sin embargo, el fiscal siempre ha estado dando vueltas, para decirlo en buen panameño, nos ha estado mareando con el supuesto CD que dice que tiene en su poder y donde contan esas llamadas. Ahora, a pesar de que la ley lo obliga a entregarle a la defensa esas grabaciones, se ha negado nuevamente diciendo que lo va a entregar en una etapa final cuando no podemos examinarlo y poder ejercer algún tipo de control sobre las mismas. Esto llama poderosamente la atención si de verdad el fiscal tiene o no tiene ese CD. Porque yo creo que objetivamente hablando, si el fiscal lo tuviera, Markel Mora lo tuviera, nos hubiera entregado a todos los defensores una copia de esas llamadas que según él son las que involucran a nuestros representados en esta investigación. ¿Ahora ese CD está bajo custodia o no será? Supuestamente está bajo custodia, supuestamente, porque nunca hemos podido ver la cadena de custodia del documento ni del CD.